Gary Rodríguez, quien es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien ya le quiero dar la cordial bienvenida. Buenos días y bienvenido al 7 a las 6. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, buenos días por su intermedio a todo el país. Señor Rodríguez, hablamos del decreto 4424 en torno a estos dos fideicomisos que ha aprobado el Gobierno Central para la reactivación económica desde la perspectiva del Instituto de Comercio Exterior, ¿cómo toman esta aprobación? Bueno, lo manifestamos ya en su momento, cuando nos enteramos de esta medida, dijimos que se trata de una feliz coincidencia con un par de políticas que desde el año 2018 venimos nosotros insistiendo que debería aplicarse en el país. Una política de promoción selectiva de exportaciones para traer dólares hacia el país y una política de sustitución competitiva de importaciones para evitar que sacan dólares del país. Este decreto, el 4424, ha sido bien recibido en la medida de que va a otorgar crédito al sector productivo, va a incentivar la producción nacional y obviamente va a ayudar a sustituir importaciones que nosotros podemos abastecer con productos nacionales. ¿Cómo deberían ser inyectados estos fideicomisos a los productores nacionales desde su perspectiva? Otra vez, la coincidencia está en el hecho de que el BDP, el Banco Unión, deberían ser los canalizadores de estos recursos, a una tasa que no se ha visto antes, hay que reconocer esto, 0,5%, pero además un plazo tan largo, 15 años, que verdaderamente son condiciones excepcionales que se va a otorgar al sector productivo. Debería hacerse de una forma rápida, transparente y además considerando los sectores donde tenemos capacidad nosotros de reacción. Hay que verle que... ...de los créditos que además va a llevar a una formalización de la economía, es una otra cosa importante. Sabemos también que el tiempo de la pandemia ha afectado mucho económicamente a los productores nacionales, al comercio. ¿Cómo ha estado la situación en este tiempo en el comercio exterior? Pues, muy difícil. Definitivamente este año ha sido una gestión tremendamente dolorosa desde el punto de vista de la salud pública, pero también de la economía. El dato que tenemos al mes de octubre es que, en lo que respecta al comercio exterior, las exportaciones habían caído 27%, las importaciones cayeron 31%. Cuando hablamos de importaciones no debemos asustarnos. El 70% de estas tiene que ver con bienes de capital, con insumos para la industria, con equipos de transporte. De tal manera que importar también está mal. El problema es cómo financiamos. Y el gran problema es que hasta octubre ya teníamos una caída de 2.012 millones de dólares, principalmente en lo que respecta a minerales, a hidrocarburos, pero también algunos no tradicionales. Aunque hay un sector, el agropecuario, que ha tenido un comportamiento muy destacado, dentro de este, de la carne. Hasta el medio de octubre habíamos exportado ya 52 millones de dólares, esa es la buena noticia para el país. 12.000 toneladas, 84% se aceptó a la China. Y quiere decir que en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, con todas las dificultades logísticas, de transporte, etc., hubo un sector que se sacrificó, que apostó, que trabajó por el país para que no nos falte el alimento en nuestra mesa, pero también para alimentar a millones de locas en el mundo. ¿Y se tiene un estimado del monto de pérdidas que se habría tenido durante este tiempo? No puedo hablar a nombre del sector agropecuario. Sí, en el caso del comercio superior, este año, reitero en lo que respecta a las exportaciones, hasta octubre, 2.012 millones de dólares. O sea, si nos comparamos enero, octubre de este año, versus el 2019, que tampoco fue un mejor año, en este momento están circulando un poquito más de 2.000 millones de dólares, pero de menos, o sea, no tenemos ese dinero acá, por eso es que la economía hasta el fin de año va a caer más de 3.500 millones de dólares. Con lo que respecta a las importaciones, tenemos una caída similar, aunque eso ha ayudado a que la balanza comercial no sea tan deficitaria como lo fue el año precedente. ¿Y cómo fue el apoyo durante estos meses de gobierno transitorio también para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior? ¿Recibieron alguna ayuda también? Mire, toda la atención ha estado centrada en la parte de la salud. Aduana ayudó a, en su momento, fue rebasada, digamos, con la cantidad de problemas que se presentaron, pero ayudó luego a agilizar el proceso de importación en beneficio de la salud pública. Lamentablemente, el comercio exterior, más que por nuestra propia institucionalidad, se dio frenado por el lockdown que se dio a nivel internacional. Los puertos estaban parados, los países estaban cerrados, no habían vuelos, las fronteras estaban cerradas. Eso excedió a lo que se podía hacer. Sin embargo, cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena y también el mundo, por supuesto que empezó a darse una recuperación. Ahora esperemos que este segundo brote o el rebrote de la pandemia, como se está diciendo, que está preocupando tanto al mundo, no vuelva a significar un freno. En función de lo cual, si fuera así, nos viene bien este tipo de medidas de apoyo a la producción nacional para rescatar parte del mercado interno, que hay que decirlo, no solamente está abarrotado de productos que están llegando muy baratos del exterior, quitando el mercado a los bolivianos, sino también el contrabando. Aunque hemos visto muy, muy activa la aduana últimamente, felicitamos a nuestra aduana nacional por la cantidad que prácticamente día a día está haciendo de comisos a nivel de todo el país. Bien, para ir terminando, señor Rodríguez, ¿cuáles son los proyectos, las metas, como el IPSE, ya para el 2021? Bueno, nosotros tenemos la misma preocupación que el gobierno desde el sector empresarial. Se llama pobreza. Hubo mucho avance desde el año 2004, eso está perfectamente constatable a través de la estadística, nos ha ido mucho ese ambiente para hacer los negocios, para producir, para exportar. Sin embargo, desde el año 2014, cuando concluye el periodo de bonanza, hemos empezado a ver una ralentización del crecimiento y no queremos que el país, que todo lo que ha ganado el país en términos de disminución de la pobreza, ensanchamiento de lo que es el mercado interno, el aumento de la cantidad de personas dentro de la clase media, retroceda. De tal suerte que nosotros quisiéramos unir encima incluso de ese pronóstico del gobierno del 4,8% del crecimiento para el próximo año. Para eso esperamos que se den las políticas públicas que se están solicitando, principalmente, reitero, para conjugar estos dos políticos. El gobierno está avanzando ya con la política de sustitución competitiva de importaciones, que actuaría la política de promoción selectiva de exportaciones en sectores de rápida redacción, agrícola, pecuario, agroindustrial, sector forestal, sin desdañar lo que supone eso, podemos crecer muy rápido por encima de ese 4,8%. Bien, y esperemos que nuestras exportaciones vayan en incremento en los próximos meses y años. Le agradezco por estar esta mañana con nosotros, será hasta una próxima oportunidad.